MIRANDO EL CUERPASO DE MARGARY DE SOUZA, NOS DAMOS CUENTA QUE LA GUERA NO PRETENDE ESCONDER SUS VOLUCTUOSAS CADERAS BAJO NINGÚN CONCEPTO. TENES QUE PENSAR EN ESO, PORQUE DONDE LO METEMOS, DONDE LO METEMOS. ALGUNA VEZ HAS TENIDO UNA COMPLICACIÓN POR ESAS CADERAS. SABES QUE, ES QUE SIEMPRE ME PASA, COMPRO LA ROPA, ENTONCES ME DICEN QUE TALLA ERES TÚ, O CUANDO TENGO LA SESIÓN DE FOTOS QUE TALLA ENTONCES, PORQUE NO SÉ QUE TALLA SOY, TE PUEDO DECIR LA TALLA DE ARRIBA, Y BUENO, DE PANTALÓN SOY 28, 27, PERO SI ES COMPLICADO CUANDO DICES S O M, O L, IMAGÍNATE, PORQUE NO ES UNA TALLA, O SEA, REALMENTE NO SOY NI M, NI S, ARRIBA SOY MUY CHIQUITA, PERO ABAJO SIEMPRE POR LAS CADERAS Y POR LA BALLA, ENTONCES SIEMPRE LE TIENEN QUE COSER, O METER O A LO MEJOR SACAR UN POCO Y EN LA CINTURA SIEMPRE ME QUEDA GIGANTE LA ROPA, ENTONCES SÍ ES UN PROBLEMA, ESO SÍ, FUERA DEL VESTUARIO SUS CADERAS NUNCA HAN SIDO UN PROBLEMA, AY NO, NO ME QUEJO PARA NADA, EH, NO, 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 ME HA RESULTADO, ME HA IDO, ME HA IDO MUY BIEN CON ESTO, GRACIAS. Y RAÚL, POR TU ESFUERZO EN BAJAR TANTO DE PESO, MARJORI TIENE YA UN PIE DENTRO DEL NUEVO YACUNZI. EL OTRO DÍA DIO LA NOTA Y YO PENSÉ QUE IBA A DECIR QUE YA ME TOCABA IR AL YACUNZI CON EL, EL NO ME HA INVITADO, GORDO, ESTAS SUPER FLACO, QUÉ EMOCIÓN VERTE ASÍ, LA VERDAD QUE SÍ, Y PUES QUE ME INVITE. SE LO PROMETÍ, LO TENGO QUE CUMPLIR Y EL GORDO ESTÁ ASÍ, ESBELTO. LOS AMO, MUA, ADIOS LILI, ADIOS MI GORDO, TE QUIERO.